Cuarto de círculo izquierdo, lo va a tomar el propio Apache Carrizo, 44 minutos 30, segundo tiempo, busca Peñarol, como sea, en el final del partido, la apertura, 44 minutos 40, vino el centro, la pelota quedó bollando, está el gol, lo tiene el Canario, trabó, tiró, lo trabaron de nuevo, volvió a tirar, lo trabaron, pelota entregará en el área, penal, 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 penal para Peñarol, la pelota trabada en el área, un escrimaz, dirían los viejos relatores, y tejera de frente, no lo dudó, penal para Peñarol, minuto 90. Bueno, increíble las cosas que tiene el fútbol, una jugada absolutamente entreverada, no la terminaban de rematar al arco los de Peñarol, no la terminaban de despejar los de Danubio, a primera vista, había mucha pierna, a mí me da la sensación que el árbitro toma la decisión correcta. Yo la verdad, decir que hubo algo en este tipo de jugada, es bravísimo. Bueno, a ver qué determina la reiteración, la verdad la jugada fue harto, entreverada en el área, estaba a un metro a dos cuando mucho tejera de la incidencia, no lo dudó ni un instante, pitó penal para Peñarol que va a tomar Bentancur. En verano sube la temperatura y nos ponemos calientes, disfruta el verano en las vacaciones con preservativos prime. Atención, pudo ser penal de Silva, velo, pudo ser empujón de Silva, por ahí de repente fue lo que vio el árbitro, reitero, perfectamente ubicado. Sí, a mí a tiempo real me dio más sensación de penal que viendo las reiteraciones, pero viendo las reiteraciones igual me da la sensación de penal. Y ahora hay de todo, los jugadores de Danubio buscan amedrentar, a los de Peñarol, Conde, ahora en un entrevergo con algún jugador aurinegro, Bentancur con la pelota debajo del brazo para tomar el tiro penal. Audical cumple 25 años y lo festeja con grandes regalos, soluciones auditivas para todas las edades, no vendemos un audífono, te resolvemos los problemas auditivos, audical.com.uy. Bueno, seré la figura del partido, Conde, si ataja realmente hay que sacarlo en andas de jardines. No, totalmente, es un arquero que en los penales normalmente ha tenido éxito, muchos de ellos, es un momento muy complicado el partido, yo pensé enseguida quién lo patea, y ahí tenías dos chances, tenías Bentancur o Álvarez Martínez, me parece bien que lo patee Bentancur, porque si en este momento Álvarez Martínez lo llega a errar, ahí se le complica mucho. Bueno, va Álvarez Martínez justamente a hablar con el segundo asistente, con Matías Rodríguez, fue de los que estuvo metido en el entrevero, lejos de todo eso, Bentancur ya se posiciona para tomar el tiro penal, qué momento de partido. Tenemos 47, hace dos, que se cobró el penal, en primera instancia se dieron 5 minutos de adición, hay que ver hasta cuándo más se va a jugar, parado Conde, en la línea del arco, ahora se le adelanta un poco. Lo trata de mirar fijo e intimidarlo al salteño Rubén Bentancur, que con cuatro pasos de carrera y el botín derecho, buscará darle la victoria en Jardines, al conjunto carbonero sobre el arco, donde están los hinchas de Danubio. Así está, impartérrito, el salteño Bentancur para tomar el tiro penal, advertencias de rigor por parte del árbitro, momento de máxima tensión penal en las postrimerías para Peñarol. Somos tuya y mía, pero el espectador y el circuito Cori se dilata, se dilata la posibilidad de que Tejera autorice, primero hay que bajar a los hinchas, que están en el alambrado. Todo esto perjudica indudablemente la concentración del ejecutor. Allí camina hacia la pelota Rubén Bentancur, algún proyectil que ha bajado, me parece, compañeros. No sé, Mauri, vos que podés estar más cerca, pero realmente se hace cada vez más dramático el final del partido. Sí, y varias cosas para decirte, Julio, cinco minutos más y en un momento, Pablo Quimbrides, hay gente en el tejido de Danubio, hasta que no se bajen, no se patea el penal. El Coco Tondo lo va a atacar en este penal, dice la obra de Saigo, y explota la tribuna de Danubio, un cara a cara feroz, entre Musto y Combe antes del penal. Bueno, de todo, de todo, todos los condimentos sabidos, y por haber, lo que se va a hablar en la semana, pase lo que pase con este remate de Bentancur, de esta incidencia, de todo lo que ha rodeado a este final del partido, en los pies de Rubén Bentancur, la posibilidad de Peñarol en las manos o en cualquier parte del cuerpo de Conde, la chance de Danubio, cuatro pasos de carrera, va a venir la orden del árbitro, siguen tirando botellas, siguen tirando botellas, allí va el ojito Rodríguez, a sacar una, en el arco, reitero, detrás del mismo, están los hinchas de Danubio, dame una cholo. Ahora no tenés que esperar al domingo para comer pasta casera, pero va a los tallarines, Cololó, únicos y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa, Cololó, cocina contigo. Ahora sí se va a venir el remate y va Bentancur, gol, 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 gol. De Peñarol, de Rubén, de Bentancur, qué tiro penal más complicado, por favor, tuvo que soportar el salterio, con todas las vicisitudes habidas y por haber imperterrito todo el tiempo junto a la mirada y la pelota, abrió el botín derecho y la incrustó sobre la izquierda de Conde, que volcó su voluntad y su físico hacia la derecha, pero no pudo ser, y cuando el reloj marca 50 minutos, el complemento, Rubén. Bentancur, de salto para todo el país carbonero, Peñarol en la hora, Peñarol tiene 1, Danubio 0. Agónico en la hora, como más le gusta al hincha en este tipo de partidos, la tercera fue la vencida, ya dos mano a mano que había tenido Conde con el futbolista Bentancur, se los había quedado el arquero, el guardameta, la figura del partido, sin embargo en la última, en la más importante, en el penal, después de esperar un montón de minutos, después del nerviosismo, después de la ansiedad, sabiendo que en sus pies tenía la victoria y posiblemente la continuidad de Peñarol, buscando todavía el campeonato, porque el margen de error es muy pero muy corto, bueno este último mano a mano, se lo queda Bentancur, para desatar la locura en Jardines, Peñarol y una victoria que por ahora lo deposita, lo empuja, lo sigue manteniendo, como uno de los candidatos a quedarse con la apertura. Notable la ejecución de Rubén Bentancur, ante un arquero como Conde, que es bravísimo, se paró jerarquía, la colocó fuerte al palo izquierdo de arriba, imposible para cualquier arquero. ¡Golazo de Cololó!